Natural Florence tu mejor opción. Línea 1 de carbón activado. Línea 2 crece rápido. Línea 3 matizantes cabellos rojizos. Línea 4 rizos perfectos. Línea 5 matizantes para cabellos rubios castaños. Cenizos. Natural Florence. Le voy a explicar y le voy a contar un poquito acerca de la línea que yo usé porque yo les voy a contar un poquito acerca de mi problema que yo tenía con mi cabello. Estos productos son 100% elaborados artesanalmente. Son 100% productos naturales bebés. Yo tenía un problema de caspa, yo tenía un problema de hongo, yo tenía una gran comezón en mi cabello. En mi cuero cabelludo, perdón. Aparte de eso tenía mi cabello súper maltratado. Ustedes saben por tantos procedimientos, por tantos químicos que muchas veces uno opta por hacerse en su cabello, ¿verdad? Entonces, te muestro lo que es la línea número uno de crece rápido o de carbón activado que en este momento. Esta es la línea de carbón activado. Limpieza profunda que te ayuda lo que es a limpiar, te ayuda a desintoxicar tu cuero cabelludo. Te elimina lo que es caspa, te elimina comezón, te elimina hongos, te le da fortaleza a tu cuero cabelludo. Esta es la línea número uno. La primera que yo usé para que me eliminaron lo que es la caspa, lo que es el hongo y la comezón porque yo sufría de una, de una, de una caspa masosa. Una caspa masosa, yo no sé pues, porque somos de cuero cabelludo grasudo, grasoso, perdón. Entonces, bueno, me acabé lo que es una línea completa de este, de carbón activado y limpieza profunda. Y después, mi vida, comencé a usar lo que es el, comencé a usar la línea número dos de crece rápido que esta te ayuda a lo que es a disminuir la pérdida del cabello. Aparte de eso, te ayuda a estimular el crecimiento de tu cabello como ustedes lo ven, pues ya un cabello peinadito y así arregladito. Se ve diferente a un cabello normal, como si vos sos de las clases de personas como yo, a mí me encantan dar el cabello suelto porque a mí me, no, a mí me encantan dar el cabello lo que es amarrado, suelto, me da sofoca, o sea, a mí me da calor. Entonces, admiro a las mujeres, admiro a todas las personas que anden su cabello suelto porque la verdad, eso es algo bien complicado en mi caso porque yo, no sé, o sea, me siento incómoda. Pero, aparte de eso, que me acabé lo que fueron dos, dos tratamientos, o sea, dos kits, una línea completa de carbón activado, comencé a usar lo que fue el de crece rápido, que este de sus beneficios son, ayuda a lo que es a estimular el crecimiento del cabello. Aparte de eso, ayuda a lo que es a disminuir la pérdida de tu cabello, cierra puntas abiertas, hidrata, repara, da brillo y pone manejable tu cabellito. Así es que, aparte de eso, mis niños, contamos con la línea número uno de carbón activado, limpieza profunda, más la línea número dos de crece rápido. Ambas líneas, el kit de tres trae lo que es su proteína, su champú y su acondicionador. El kit de tres te cuesta 20 dólares más envío, ¿verdad? Todo el país del Salvador. También contamos con lo que son para personas que tienen su cabello procesado, son matizantes y reparadores a la vez. Trae lo que es su champú, su proteína y su acondicionador, aparte de siempre mantener lo que es tu color rojo, te hidrata, te repara, te cierra puntas abiertas, te fortalece lo que es tu cuero cabelludo. Bueno, aparte de eso, bebés, esta es la línea número tres, que son matizantes. Te tengo la línea número cuatro, que viene igualmente lo que es su champú, su acondicionador y su crema para esas personas, ya sea para tu mamá, para tu hija, que tienen esos rizos perfectos, ¿verdad? Esta línea de rizos te va a dejar tu cabello hidratado con esos ricitos bonitos. Aparte de eso, contamos con lo que es la línea número cinco de lo que es matizante para cabello rubio. Aparte son reparadores porque te hidratan, te reparan tu cabello. Aparte de eso, te cierra puntas abiertas, te le da brillo a tu cabello, te le da color. Siempre vamos a mantener el color porque son matizantes, ¿verdad? Ahora, ustedes pueden observar cómo yo tengo mi cabello de largo, no es planchado, simplemente me pasé el cepillo para que ustedes vean específicamente cómo me ha crecido, me ha agarrado brillo mi cabello. Yo tenía lo que es esta parte de acá, mira, tenía esta parte de acá que me estaba quedando pelona de los dos lados porque yo andaba lo que es el cabello siempre aquí con un moño. Entonces, este en vivo o este video no es así como digamos, hay un bien explicado que profesionalmente no, tal cual como es la magalla lo estoy explicando. Yo tenía lo que es una pérdida masiva de cabello. Estas entradas las tenía bien pelonas y mira cómo las tengo ahora y lo muestro para que ustedes lo vean. Mira cómo la tengo ahora, todo esto es crecimiento de cabello que yo tengo. Entonces, el número de WhatsApp 79-6806-17 para que puedan contactarnos, vendemos al menor y al mayor, ¿verdad? Para que nos puedas contactar si tú quieres ser una distribuidora de Natural Florent, pues contamos con lo que es producto por mayor, ¿verdad? De cualquiera de las líneas, ya sea el de carbón activado, limpieza profunda, ya sea el de crecer rápido, que se te ayuda a lo que es a disminuir y a lo que es al crecimiento del cabello. También tenemos matizantes para cabellos rojos, matizantes para cabellos rubios, cenizos, castaños. Tenemos también, contamos con la línea de rizos perfectos y aparte de eso, tendremos lo que es una línea para personas que tengan un, 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 que tengan una pérdida masiva de cabello, como para esas personas que tienen alopecia, que tienen tiroides, que tienen diabetes, que tienen algún tipo de cáncer o ya sea cualquier otra enfermedad que ellos tomen bastantes químicos y el mismo químico hace que ustedes vayan perdiendo lo que es su cabello. Entonces, esa, esa línea se llama la explosión, champú, la explosión de Natural Florent, que ese champú es específicamente para ustedes que tienen una pérdida de cabello masiva, ¿verdad? Así es que, ya saben, estamos a la orden para cualquier cosita. Les mando un super beso, cuídense mucho, se les quieren. Gracias.